¿Por qué cree usted que medio país se ha identificado con esa historia del niño, la madre y el tío? Bueno, los críticos dicen que... Así que estudias literatura. Bonita materia. Pesadillas inútiles. Dios te libre de los escritores. Son pobres tipos enfermos que escriben para contagiar a otros de enfermedad y sentirse mejor. Dejan tras ellos más babas que un caracol con disentería. Sería mejor que aprendieses a mirar las cosas a tu alrededor tal y como tú las ves, no como te las cuentan. ¿Crees que estoy loca? No, 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 no. Si hay un juicio final, los hombres serán juzgados por sus acciones y serán perdonados. Pero a los escritores se les juzgará por lo que nunca han llegado a hacer y nadie podrá perdonarles. ¿Era eso lo que decía Roca Bruno? No, eso lo estoy diciendo yo. Adelante. ¿Y cómo cree que serán juzgadas las personas que, que sin ser escritores, han llenado su vida de historias imaginadas por otros? Inocentes. Por tontos al limbo. ¿Hay más preguntas? Creo que se hace tarde. Tendré que irme. Ni hablar. Te quedas. ¿Quién, yo? No, hombre, no. Usted no. Ella. Voy a contarte un secreto. Esa historia del niño y del tío y de la madre con la que según tú se ha identificado medio país, pasó hace mucho tiempo en Dinamarca. O sea, en ninguna parte. Y la escribimos por dinero. Fue después de escribirla cuando Roca Bruno se marchó. Justo en la página en que el asesino le dice a la chica que la quiere.